Con la siembra de acacios, tulipanes, casco de buey, almendros y guayacanes, se desarrolló una jornada ambiental en el municipio de Caicedonia. En el sector del Rosal de Caicedonia, la CBC y la Policía Ambiental promovieron una jornada de integración comunitaria que incluyó actividades lúdicas y educativas con los niños del sector y la reforestación de una zona de corredor hídrico que conecta algunos barrios periféricos. Esta jornada se enmarca dentro de la estrategia por un valle más verde que busca llegar a la meta de 8 millones de árboles sembrados en el departamento. La idea es que mediante este tipo de jornadas se puedan mejorar las condiciones ambientales y ornamentales del municipio. Se sembraron acacios, tulipanes, casco de buey, almendros, guayacanes y arbustos de las especies de astromelias y San Joaquín. También como parte de la Estrategia Corporativa de Educación Ambiental que contribuye a evitar la extracción, comercialización y compra de fauna silvestre, se promovió un encuentro de sensibilización ambiental en torno a la pintura con el objetivo de conocer y valorar la fauna nativa. Estamos en un barrio que tiene una influencia directa sobre un afluente, sobre una franja forestal protectora y pues que es una zona de tránsito de fauna silvestre. Y pues queríamos darles a conocer a nuestros niños que también aquí esa fauna silvestre es objeto de conservación. Lo que son las iguanas, las chuchas que nosotros técnicamente debemos llamarlas zarigüeyas, también las aves de barranquero, entre otras especies fueron las que el día de hoy socializamos con los niños a través de pinturas. A esta actividad se vinculó la Alcaldía de Caicedonia, desde donde se fomentan campañas de educación ambiental y reforestación en espacios que van quedando de procesos urbanísticos y los cuales se proyectan como corredores ecológicos y zonas de esparcimiento social. Nos favorece porque hay una ronda de protección hídrica, aquí estamos sobre la quebrada del torito que desemboca sobre la quebrada Zúñiga, entonces estamos haciendo toda una labor de protección de esa ronda hídrica, haciendo una vinculación de la población circundante. Con la comunidad es primordial porque son los que nos van a ayudar a sostener estos lugares, a cuidarlos, a que los árboles que vayamos a sembrar puedan de verdad crecer y tener fruto. En las próximas semanas se llevarán a cabo otras jornadas de siembra en la cabecera municipal de Caicedonia.